Santiago, buenas, somos los Cilantro Boys, vamos a realizar el evento 5 de la Steam Series 2017 y vamos a presentar los pesos y las alturas de los cajones aquí tenemos barra de 20 con bingo de 25 5 barra 20 25 kilos, barra de 20 barra de 20, 25 kilos, y 25 kilos cajones de 20 pulgadas las líneas y al ataque las líneas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!